¡Hola! Bienvenidos a HazClick.com, con la información más importante hasta el momento. En todo el país habrá lluvias torrenciales por tormenta tropical Katia. Fuertes lluvias inundaron Tlalpan y Xochimilco en la Ciudad de México. ¡Vean esto! ¡Están desbocando el lío! Total devastación en el Caribe por el huracán Irma. ¡We are the dreamers! 15 estados más Washington demandan al presidente Trump por la eliminación del programa de protección a hijos de inmigrantes. No veo un mundial sin Messi. Sería aburrido, señaló el técnico argentino Matías Almeida. Y aparte no veo un mundial sin Messi. Va a ser un mundial medio aburrido. Síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!